Como extraño, como extraño estas épocas, boludo No, me mató, a mí me mató la cuarentena Fijate, 17 de diciembre 2019 Yo acá, no, a mí en el 2020 me destrozó Artísticamente hablando, esta fue una de mis mejores épocas Ahí vueltita, de nuevo Subo y bajo Tranquilo, despacito Ahí va Amigo, no soy yo O sea, todo lo que hizo le pegué Pero les prometo que no soy yo, amigo Posta Fue de coincidencia ¿Cómo mueve el culo? No te creo que no seas vos Y si soy yo, ¿qué problema hay? Cuéntenme Para todos los subs, una vez por mes Había un baile en el caño vestido de unicornio Lluvia de hamburguesa se llama la película La verdad es que mis hijos, miren Tengo T16, victoria de 12 Pero el personaje es gracioso Hicieron esos memes con Momo Los bancos Todo bien, juego del juego La mejor dupla, el vikingo y el plumífero Pero claro, el plumífero Aparte del plumífero Cuando a Momo se le viene la cara Lo tapa todo Muy gracioso Qué persona que no sabías que necesitabas en el mundo del streaming Llegó, boludo, ¿entendés? Llegó, simplemente llegó Es como que no, no, no te esperabas nunca No te lo esperabas nunca It's time, chocolate y cacao para todos ustedes En este momento vos te relajás Y verás un tipo cocinar perfectamente bien todo lo que hace Hola a todos Esta vez usé el libro de Mujami Kuro Primera flor de chocolate como referencia No te entendí una mierda Pero bueno, vos cocinas bien y yo te veo Uh, el chocolate blanco Qué rico un chocolatito blanco ¿Saben qué quiero? El chocolate ¿Cuál es el chocolate que es blanco y tiene chocolinas? ¿Cómo se llama? Lo quiero comprar Otra vez con el ASMR Flaco, qué horror No, no, pero este es un ASMR que está piola, boludo Es una ASMR, bueno El ASMR de comer o algo Ahí sí no me gusta tanto Pero este ASMR está bueno Aparte cocina muy clean, boludo Qué rico Qué rico el chocolate blanco Me fascina el chocolate blanco Obviamente el chocolate negro es chocolate Es el real chocolate Pero el chocolate blanco es más bajonerito Es más bajonero el chocolate blanco Ya sé que no es chocolate el chocolate blanco Pero es el loto Disfrutalo, boludo ¿Qué te va a cambiar? Saber que no es chocolate o no Es rico, boludo Y se dice chocolate porque se dice chocolate No hay mucho más que hacer, boludo Quejate con el que le puso chocolate blanco, amigo Pero no sé Igual mal ¿De qué está hecho el chocolate blanco, chat? O sea, yo creo que sé pero a la vez no sé Tipo, es como que no, no No tengo idea De manteca de cacao Leche en condensado y azúcar Chocolate blanco es chocolate y punto Bueno, ah, pensé que me estabas contando algo, Zunde De manteca y varias cosas más Leche en polvo Manteca de azúcar Igual es rico, amigo Uy, what the fuck Amarillo La falopa Esto sigue siendo choto Choto Esto sigue siendo chocolate, ¿no? Es lo que tiene acá Porque me perdí, amigo De la nada tiene algo Ah, claro, le puso colorante Qué boludo Ah, es un tryhard Cómo lo quiero, amigo Ah, no, no Conozco una persona más vivida para cocinar Que este tipo Hace eso, un y no me rompan las pelotas Hice un cheesecake, boludo Y ya me frustré, amigo Y encima le está quedando increíble, ¿no? Le está quedando re bien, boludo O sea, a ver No le quedó muy bien Pero le quedó bastante bien Salió de 10 culiacos Cómo me frustré No, pero igual el proceso De esperar también Fue, fue O sea, estuvo bueno Pero no es lo mismo Que hacer una comida Como hicimos los tacos Ponele Que lo comes Y es como al toque Lo disfrutás Eso está bueno Cambio, con el cheesecake Lo haces y como tenés que esperar Que se enfríe Y ahí ya me desespero, boludo ¿Sabés que nunca puedo hacer esto Con una mano, boludo? Tengo que probar No puede ser que yo no pueda hacer eso Con una mano El mini batidor, no Tiene mini todo encima De este tipo, boludo ¿Qué haces? ¿Qué haces, flaco? Calmate un poco Estás tirando todo O hace todo perfecto O empieza a revolver torta, boludo Put in the refrigerator for three hours Siempre son three hours O two hours Tres milímetros Cómo mierda me dis, ¿no? Es la pregunta Ah, capaz que esos vidrios Son de tres milímetros Lo del costado Así es, ¿no? Claro, no Y bueno, flaco Pero yo no tengo eso De tres milímetros Disculpame, yo Todo a ojo, ¿entendés? ¿Qué querés que haga, boludo? Yo hago lo que puedo Estoy bien, ¿eh? Mi mamá me está pidiendo Recomendaciones de auriculares Hay personas buenos Me pone Cómo me la quiero No tan caros Igual yo creo que sí, ¿no? Matcha green ganache Boludo, ¿saben que? El otro día Creo que ya lo conté a esto Cuando volví de Colombia Pero me di cuenta Que todo lo que tiene matcha El polvo verde que usan Este Ese polvo verde Es como básicamente Probar cosas que tengan Un poco de sabor a yerba mate Fuera de joda Es muy buena data O sea Todo lo que tenga matcha Básicamente es como tomar Comer cosas con yerba Porque es muy Es como un sabor muy así De yerba ¿Entendés? O sea que ahora Cada vez que vengo algo con matcha Como que me dan ganas de probarlo Porque es como que lo asocio Al mate de una Me tomé un batido De no sé qué Tenía ahí matcha Y te juro que era un mate cocido Pero en un nivel Completamente increíble Era como un café frío Con matcha Y me encantó Fue una locura Una de las cosas más ríos que comí en mi vida Unifumanchero Y bueno, boludo ¿Qué problema hay? Tomé café con porro En Colombia Ahí ¿Ves? Eso es como el polvito de la yerba Básicamente Pará que estornudo Dale hija Se fue Mirá el techo ¿Qué me iré a boludear lucando? Fue un chocolate blanco Todo lo que hizo Me sirve Debe ser rico Pero está raro Es como que siento que no me entienda comerlo Está fachero Pero es muy No sé Ay ese ruido de mierda Ah, ese es el liquito celeste de arriba Con un tos gelatinoso ¿Ves que eso no me gusta, amigo? No, no, no me gusta todo lo que tenga gelatina sin sabor Que queda todo duro así Es como una torta con gelatina No me tienta ni en pedo O sea, está fachero Pero de sabor ¿Entendés? ¿Ves? O sea, la base Pero todo lo transparente Eso es gelatina sin sabor, amigo Es como O sea, no Tiene sabor dulce, calculo Pero no es No me tienta, ¿entendés? No sé si me pinta comer ese pedazo de torta Obvio, queda facha Y queda re lindo Porque lo ves de arriba Todo, pero Ni en pedo Prefiero eso A comer una torta Torta, boludo Pero bueno Está fachero Hay que admitirlo ¿Saben qué torta es buena? La de crema Crema yantillí pera Qué buena combinación es, amigo Ay, por favor ¿Ves que no? No, no Mirá esa gelatina Me re tiltea No, no me tienta, amigo No, no, no No me tienta ni en pedo O sea, debe estar rica Pero no, no O sea, no Full gelatina No me tienta la gelatina ¿Les conté? La gelatina sin sabor No me gusta No me tienta O sea, la gelatina Vieron que estaba la base La cosa verde Y esto de acá era gelatina Esto, o sea Me refiero a la gelatina Esto, lo que va acá Esto era gelatina ¿Lo vieron? Ya entendimos Basta Perdón, perdón Me quiero molestar un poquito, boludo Para que se tiltee Ya entendimos Basta Me pone uno Bueno, che Qué lindo día hoy, boludo Como para Nada, ver a un tipo Revolver unas claras de huevo, amigo Y cortar manteca Me encanta Me ponen la piel de gallina estos videos Amigo, ¿es normal que la manteca Me ponga la piel de gallina? No, ¿no es normal? ¿Qué está haciendo ahora Sable? Sable es una masa, ¿no? Ustedes que saben mucho de esto Es un tipo de masa que... Que... Sí ¿Por qué hace ASMR? Qué horror Mario Pero, Mario, oíme Sentate en la silla Tranquilo No está haciendo ASMR Que está comiendo un choripán, boludo ¿Entendés? Es una ASMR de piola De alguien cocinando Ya tercer mes Te miro siempre AMR Sí, AMR Mirá esa ASMR Mirá, mirá esa técnica Mirá esa técnica Uy, todo en papel film Sí, dale Putting the refrigerator for 3 hours ¿Ves que estas recetas no se pueden hacer en stream? Porque yo no puedo dejar stream colgado 3 horas Esperando a que se enfríe esto ¿Entendés? A no ser que lo hagas antes, boludo Es imposible Uh, eso... Eso... Pará, pará ¿A eso le entras así solo o no? A eso le entras así solo, boludo Como una galletita, amigo Se ve muy bien Sí, amigo Ahí va Estos son crujientes y realmente deliciosos por sí solos Lo haces mierda Lo haces mierda Sí, a full, boludo Lo destrozás Dentro con mayonesa Qué asco Tengo que comprar mayonesa Me hicieron acordar, boludo Siento que si algo no me puede faltar en heladera Es mayonesa, ketchup Y... ¿Y qué otra cosa? Queso Mal, boludo Un queso Un queso rallado Un queso para rallar Esas son cosas que no pueden faltar nunca, boludo Milanesa congelada Mayonesa, ketchup Y queso Fin Otra cosa no necesitas Nada más Uy, qué bien que le salió Qué asco los aderezos, por Dios Locando, sos re estúpido Posta ¿Qué? Alta técnica ¡Buey! Pará ¿Qué hace? No era papel, boludo O sea, ¿qué? ¿Qué va a hacer este tipo, amigo? Claro, ya está haciendo lo de arriba Como las decoraciones Che, yo busqué de comprar gelatina así Sin sabor Y no la encontré, eh Así Como la tiene el plástico, básicamente No sé qué onda O yo no encontré Porque soy muy boludo O no venden Que creo que ya me dijeron que venden acá Pero creo que no Porque soy boludo nomás, ¿ves? Se dan cuenta, ¿no? Es lo mismo que lo anterior Literal, está haciendo lo mismo Ah, nada Este le mete gelatina Igual usa una banda de gelatina Amigo Ah, qué bien, boludo Qué rico, amigo No, no, es muy prolijo este hijo de puta ¿Uno en el medio o no? ¿No le vas a poner uno en el medio? ¿Cómo no le vas a poner uno en el medio, boludo? ¿Cuántas calorías? Y hay que ver, ¿no? Pero con uno Yo creo que zafás con uno, boludo El tema es que son chiquitos Y te dan ganas de comerte dos y no Debería dar información nutricional Sí, puede ser Tenés razón Me parece bastante irresponsable No, socio Si ves la del otra vez Eran unos churros de Oreo Que creo que no podían poner información nutricional Porque le tiraban el video, amigo Un churro frito Con masa de Oreo Todo relleno con dulce de leche, amigo Pará, boludo Uh, me sirve el chocolate ahí Me sirve una banda ¿Por qué le pones oro, boludo? Bueno, le di un toque fachero el oro No te voy a mentir No te voy a mentir que le di un toque fachero Finalizado Eh, quedó muy clean, amigo Yo quiero ver cómo hace para cortar esto Porque ¿Qué haces? Tranquilo, tranquilo No, 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 no Siempre le agarra el ataque acá, boludo Eh, vos Se dieron cuenta de lo que es ese plato, ¿no? O sea, yo recién caigo que es un plato De un tronco enorme, boludo Eso lo corta a la mitad Ah, bueno Pensé que se iba a romper más Pensé que se iba a hacer mierda No, demasiado bien, boludo Se la re bancó Se la bancó una banda Uh, está muy bien eso, eh Está muy bien eso, boludo Ay, Dios mío Es tan bueno Claro, es que tenés la musa arriba Y después la galletita abajo Es una locura Debe ser una locura Ey, tengo muchas ganas de ir a A un A un restaurante Tipo De esos caros Que te hacen como un coso de menú Y grabarlo para YouTube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!